¡Hola! ¿Qué tal, raza de Desvelados? Esto es Desvelado Cine y como siempre los saluda, ya lo saben, su amigo Jacinto Vázquez. Y ya estamos listos para platicarles qué hay de nuevo en el cine. Si están pensando en lanzarse este fin de semana, aquí les dejo dos recomendaciones para que las chequen. Hace cuánto tiempo no veíamos una cinta slasher en cartelera, pero no cualquiera, de las buenas. Ambientada la época de los setentas, nos llega la movie titulada Ex. O X, así solamente X, solo una, no tres. O bueno, aunque el tema del cine para adultos sí está presente en esta historia. ¿De qué trata esta cinta? Pues resulta que un grupo de jóvenes cineastas han decidido rentar una casa para grabar una gran producción de cine explícito con un grupo de amigos. Sí, imagínense la pandilla de Scooby-Doo cuando llegaban a una casa tenebrosa sin saber lo que les esperaba. Bueno, acá tienen al rentero que les advierte que no pueden hacer mucho ruido porque su esposa, que se encuentra en la casa de al lado, es muy especial con la gente que no conoce. Y a partir de ahí, las cosas se ponen medio tensas ya que unas muertes inexplicables empiezan a acabar con todo el club. La cinta a mí me pareció buena con esas muertes muy absurdas que te daba el género de esos años. Y luego con la sorpresa de que una de las actrices tiene un doble papel en la historia. Y si les gusta esta movie, pues les comento que ya viene una precuela de esta historia que se llamará Pearl. Cambiando de movie de género, les comento que esta semana los dinosaurios invadieron de nuevo la cartelera de todo el mundo. Pues la tercera cinta de Jurassic World llegó a los cines. Una cinta que es un fanservice de principio a fin, nos trae esta gran oportunidad de ver de nueva cuenta a este trío conformado por los actores Sam Neill, Lau Blaudderne y Jeff Goldblum, o sea, Alan Grant, Elizabeth y también Ian Malcolm. No reparé en gastos. Que los conocimos en aquella lejana historia de Jurassic Park por el año de 1993. Sí, o sea, casi 30 años han pasado. Desde aquella movie que hizo historia por efectos, trama, animatronics y muchas escenas memorables que nos dieron con los dinosaurios. Y ahora, pues sí, Chris Pratt y nuestra guapa directora de series fuera de esta galaxia, Bryce Dallas Howard. Y uno que otro dinosaurio por aquí, otro por allá y pues sí, nada más eso. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Qué pasó, gente? Estaban tan clavados con traernos de regreso a los actores de la primera trilogía que olvidaron echarle ganas a la historia, creían que no nos íbamos a dar cuenta cuándo nos desaparecían a dos personajes o que la edición y la continuidad no nos iba a sacar de quicio. En fin, ¿queríamos ver dinosaurios? Pues sí, vimos pocos, pero vimos. Recuerden seguirme en mis redes sociales para estar atentos a todos los estrenos. Además, tengo noticias, trailers y muchas promos para que se lancen al cine junto con nosotros. Me encuentras como arroba solo en CinesMX. De hecho, no se pueden perder esta sección porque más adelante les estaremos platicando la dinámica para llevarse un acceso doble para la cinta Thor Amor y Trueno. Vamos de regreso con mi amigo y compadre Juan Ramón Palacios y recuerden que siempre nos vemos en el cine.